Estados Unidos y su gobierno siguen hablando de medidas de sanciones contra funcionarios cubanos, contra entidades cubanas, y es un ridículo tremendo. Muchas veces muchas sanciones esas lo que tienen que tener es la mención, no dan ni el nombre de a quienes están sancionando, y todo eso se ve que es un montaje de un compromiso que tiene la administración actual de los Estados Unidos, porque está totalmente atrapada por los intereses de la mafia anticubana de Miami. Está respondiendo también la presión que tiene en medio de una jornada electoral con el lobby que hace esa mafia cubana de Miami. ¡Gracias!